Rebelión de médicos cubanos alquilados a países en el mundo. Retrasos notables en los pagos de sus salarios y la posposición de vacaciones o fin de contrato hasta ocho meses provocan los estallidos que La Habana ordenó silenciarlos para evitar el efecto contagio. Angola, Cabo Verde, Guyana, Mozambique, Namibia, Nicaragua, Trinidad y Tobago, Zimbabue y Venezuela son países alquiladores de médicos cubanos donde más protestas se están produciendo. A pesar de las amenazas veladas de devolver a Cuba a todo el que protesta, que ejecutan los jefes de misión, embajadores oficiales de la seguridad del Estado que actúan con la fachada de jurídicos y secretarios generales de núcleos del gobernante Partido Comunista, reveló una sanitaria que trabaja en Venezuela. Esto se veía venir. Y de hecho, yo veo venir un estallido social en Cuba. Si te soy sincero, Cuba es un polvorín. La dignidad del cubano ha sido tan pisoteada dentro y fuera del país. Que yo siento en el fondo de mi corazón que los comunistas no saben lo que le esperan. Lo he dicho ya tres veces con esta. La condición de isla de Cuba que ha favorecido a los poderosos contra los humildes. Va a ser la trampa mortal el día en que el pueblo se lanza a la calle contra los mayorales, contra los cangrejos, contra los tiranos. No hay avión para tanta gente ni tantos lugares donde puede aterrizar el avión. El pueblo va a ganar esta pelea. Falta un poquito de decisión, un tilín, una cosita. Por eso los comunistas suspendieron el desfile del primero de mayo. Acuérdate que el Comité Central y el Buró Político reciben información de todas partes. ¿Cómo está el caldo afuera? ¿Cómo está el caldo adentro? Todos estos médicos tienen familia dentro de Cuba. Igual de encabronadas que ellos. Porque toda esa separación familiar, los meses y los años que lleva la mujer sin ver al marido, los hijos sin ver a su padre. Es por el beneficio económico. A fin de cuentas. Y si tampoco llega el pago y tampoco llega la promesa. Oye, esto es un polvorín. Yo le digo a los cubanos dentro y fuera de Cuba, a los que están en la esclavitud médica y a todos. Es ponernos colorados un día. Un día. Y yo les puedo garantizar con la misma certeza que el médico me garantizó el éxito en los dientes. Te puedo garantizar que el 100% de los cubanos vamos a vivir mejor. 100%, no 99%. Eliezer y el homeless que duerme en la puerta del mercado de Cuatro Caminos también va a estar mejor. Aún cuando quiera seguir viviendo de homeless. ¿Por qué? Porque todos nosotros tendremos una pizza, un refresco, un guarapo, una manzana que regalarle. Ahora, si usted pasa por ahí y el homeless encontró un par de zapatos, probablemente te lo robes y deje al homeless sin zapatos. Cuando tú vives en un medio ambiente de bien donde la gente tiene, tú vas a tener por carambola también. Mira las tiendas Google aquí en Estados Unidos, donde yo me vestí tres años y pico de ellas. Yo nunca compré nada en otro lado que no fuera en un Google en mis primeros tres años en Estados Unidos. Ya era ingeniero y todavía tengo las camisas que compré en el Google a cuatro pesos, a cinco pesos. Eran camisas de millonarios, de gente con billetes. ¿Y dónde iba yo? Averiguaba para los barrios judíos, para los barrios más ahí. El Google de allí tiene mejor cosa siempre. ¿Verdad? Entonces, aunque sea por carambola, si el país se enriquece, si los barrios se enriquecen, si la gente se enriquece, a ti te va a ir mejor obligado. Ahora, donde es miseria, por donde quiera que te vire. Si tú vas para allá es miseria, atrás miseria, adelante es miseria, arriba es miseria. El 99% probable es que tú vas a ser un miserable. Vamos a cambiar esto, señores. Está bueno ya, vamos a hacerlo. Cada cual puede hacer un poquito. Yo desde mi canal, el otro desde él, no somos muchos, somos cuatro o cinco canales realmente relevantes, que es donde la gente se informa. El otro desde la misión médica, el otro desde el sindicato, el otro desde la universidad, el otro desde el aula, el otro desde el campo, el otro desde el bicitaxi. Vamos a empujar todo el mundo. Vamos a hacerlo, vamos a ser libres, gente. Nuestra compañía se especializa en proporcionar servicios de contabilidad y consultoría financiera, adaptados a cada tipo de negocio y profesión individual. Aramis Brito, Finances and Associates, ofrece una amplia gama de servicios asegurándose que usted se dedique solamente a la parte operativa de su empresa o negocio y que nos deje a nosotros las finanzas y contabilidad de su compañía. En Aramis Brito Finances and Associates ofrecemos la primera consulta gratis y un programa de apoyo y asesoramiento para su mejor desarrollo corporativo y personal. Llámanos, te esperamos en el lugar correcto. La plataforma VX Power Simple está diseñada para personas de cualquier edad y condición física. Con tan solo 10 minutos al día, lograrás bajar de peso, aumentar tu flexibilidad, tonificar tu cuerpo y moldear tu figura. Dile adiós a los dolores, calambres, contracturas. Viene además con dos bandas elásticas de resistencia para fortalecer la parte superior de tu cuerpo y ejercitar todos tus músculos. Llama ya y vibra tú también al ritmo de VX Power Simple. Euroconfort es una compañía con más de 20 años de experiencia en productos de descanso y bienestar 100% europeos. Ofrecemos colchones, almohadas y bases ajustables a los mejores precios. Nuestros colchones son de alta gama con certificados de calidad, envasados al vacío, antialérgicos, antiácaros y antibacterias. Además, protegen, previenen y alivian dolores y malformaciones en la espalda. Confía en Euroconfort para lograr el sueño más revitalizante cada noche. He desarrollado una clínica dental creando una experiencia verdaderamente única para personas como usted que deseen mejorar o transformar su sonrisa. El éxito de mi oficina no solo se basa en la alta calidad del trabajo que hacemos, sino en la atención y dedicación personalizada con la que realizo cada uno de mis procedimientos. En Arcee Dental Clinic realizamos múltiples procedimientos dentales, como por ejemplo diseños de sonrisa, limpiezas, rucanal, dentaduras, implantes, coronas, puentes fijos, blanqueamientos, veneers y empastes. El doctor René Cabrera es graduado de una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Llámenos hoy al 305-596-0322. Se ahorra más en el distribuidor. Muslos de pollo con encuentro caja 40 libras, 20.99, masas de puerco cirlón, 1.49 libras, picadillo de red paquete, 19.99, bistec de cerdo caja, 10.99, camarones jumbo paquete, 10.99, pargo en porciones paquete, 19.99. Y en la pescadería, filete de basa, salmón, cangrejos, calamares, camarones, cola y masa de langostas, pulpo, pardos, de todo. Rey Chávez, donde compran los que saben. Somos las vías Yure, la casa de la cadena cubana. Aquí estamos en plena calle 8, en la 71-48 de Southwest y la 8 Street y en la 29 calle de Jallalia. Recuerden también que tenemos un sitio web activo para todos. En las vías tenemos la mejor opción. También puede bajar la aplicación para esa compra online y recuerde que siempre tenemos financiamiento disponible para usted. En las vías usted puede comprar aunque no tenga dinero. Venga para acá, aplique con nosotros y usted va a ver que va a usar su cadena y la va a pagar poquito a poco. La mejor inversión siempre va a ser en prendas de oro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!